Saludo cordial para todos. Después de rumores que aparecían ayer en las redes sociales sobre el estado de salud de Xi Jinping, informes que hablaban de un posible derrame cerebral, Xi Jinping acaba de reaparecer en la televisión. El presidente chino ha aparecido en las horas del jueves en la televisión nacional participando en el vigésimo comité del Partido Comunista de China tras informes, como se los decimos, de varios medios occidentales, pero en especial uno que lo maneja una periodista disidente y que está acostumbrado a enviar información no coherente y que sacó esta nota sobre el derrame cerebral y que se ha replicado por todo el mundo. Según la CCTV, citó el comunicado del gobierno en donde se pronunció con importantes declaraciones en pleno de su partido. Estamos hablando de Xi Jinping. Como lo decimos, el miércoles las redes sociales informaban que el presidente chino habría sufrido un derrame cerebral durante una reunión del Partido Comunista. Sin embargo, hasta la hora que estamos grabando el video, al día de hoy, no ha sido desmentido, pero tampoco ha sido confirmado oficialmente. Vamos a avanzar. ¿Qué es lo que está pasando en la línea del frente? Se conocen las últimas horas bajas militares ucranianas en la zona de la Operación Militar Especial. Según el Ministerio de la Defensa, alcanzaron 1.755 efectivos durante la jornada anterior, informa la cartera Kastrense. El mayor número de bajas ucranianas se registró en la línea de operaciones del Grupo de las Tropas Sur, donde, según el ente Kastrense, las tropas ucranianas perdieron hasta 540 soldados, 3 vehículos armados y 10 automóviles. Se suman a estas bajas ucranianas otras 520 en la línea de operaciones del Grupo 290 del Grupo Centro, 160 del Grupo Norte, 125 en el Ñíper y 120 en el Grupo Este. Durante la última jornada, las fuerzas rusas destruyeron tres cañones M119, tres obuses M777, vehículos de combate de infantería Max Pro y una estación de radar contra batería ANTPQ-50, todo fabricado en el país norteamericano. Dos obuses FH-70 y un L119 británico, precisaron desde el Ministerio de la Defensa de Rusia. Además, la defensa antiaérea rusa derribó un avión de combate ucraniano Big 29, 74 aeronaves no tripuladas, tres bombas guiadas francesas Hammer y seis proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiples HIMARS. En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 629 aviones militares ucranianos, 277 helicópteros, 27.783 drones, 552 sistemas de misiles antiaéreos, 16.608 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, fueron eliminados 1.379 vehículos de sistema lanzacohetes múltiples, 12.037 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 23.800 vehículos militares especiales. También el Ministerio de la Defensa de Rusia ha dicho recientemente que el ejército ruso ha destruido el último puesto de mando ucraniano que estaba funcionando en Avdivka, lo que supone para algunos expertos que esto pasaría factura. En lo que tiene que ver, pudiera perder el control total en esta parte de Ucrania y posiblemente Avdivka pudiera el presidente Putin anexarla dependiendo de cómo se comporta la situación teniendo en cuenta la pérdida de este territorio en las últimas horas. Así como le están dando a conocer los medios, es un revés bastante fuerte para las tropas ucranianas luego de que el Ministerio de la Defensa reportara que han utilizado la artillería de autopropulsión que ha logrado resquebrajar las defensas ucranianas mediante munición dirigida muy poderosa y que ha sido catalogada como colosal el resultado para las tropas SAF, lo que en su defecto para los expertos esto puede cambiar el resultado de la estrategia de ataque y defensa para ambas partes. La introducción de la artillería de destrucción masiva por parte de Rusia está cambiando el panorama en el frente de batalla. ¿Pero qué significa perder a Avdivka para Senensky y por supuesto lo que está pasando en el frente? Tengamos en cuenta que muchos medios ya habían reiterado que los mandos ucranianos se habían retirado de Avdivka pero escuchen porque se habla que allí en las afueras estaban en las goteras de la ciudad y ahí fue donde las fuerzas rusas le propinaron la derrota a las AFU en las últimas horas. Algunos expertos aseguran que el hecho de que se hubieran retirado y que se hubieran quedado en las afueras batallones del ejército de Ucrania guardaban la esperanza de que cuando llegaran las municiones de refuerzo se intentaran realizar una contraofensiva como la que fue anunciada el año anterior. Se habla que una de las bombas de destrucción lanzada es algo nuevo y aterrador y temida es el MSTA de artillería letal con movilidad y potencia de juego. Hoy el ejército ruso lanzó ataques masivos contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bolchans como resultado de los bombardeos realizados con bombas aéreas de las FAP se registraron 7 impactos precisos en posiciones ucranianas. Según las fuentes, la aviación rusa está atacando deliberadamente posiciones fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo que indica que se está llevando a cabo una operación para neutralizarlas. Los ataques a gran escala tienen como objeto debilitar las capacidades defensivas de las tropas ucranianas en la zona. A juzgar por las imágenes, según había punto pro, las 7 bombas aéreas FAP lanzadas con un MPC aterrizaron muy cerca lo que permitió infringir daño a las posiciones. Ojo, en las últimas horas el presidente ruso Vladimir Putin está preparando a su país para que el tema de la guerra con Ucrania pueda extenderse a unos 10 años, según el ISW. Es lo que afirma el grupo de expertos de los think tanks de Estados Unidos luego de dos años de iniciar la guerra entre los países mencionados. Moscú también plantea la posibilidad de conversar de paz con Ucrania. Una de las exigencias que pide la federación es que Ucrania ceda a los territorios ocupados por Rusia. Es lo que están diciendo los expertos en las últimas horas que han sido emitidas por parte las palabras del presidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia que dejaban entrever que se oponen a la entrada de Ucrania a la OTAN y que se preparan para una guerra larga de 10 años, según los think tanks estadounidenses. De otro lado, Dmitry Peskov, desde el Kremlin, dice que Rusia no representa ninguna amenaza de seguridad para los europeos. En las últimas horas se conoce un ataque masivo de Rusia a Kiev con drones. Fueron 16 que han sido lanzados por las fuerzas rusas que, según Kiev, fueron neutralizados, por lo menos es lo que está informando la Fuerza Aérea Ucraniana, en las inmediaciones de las zonas de Zaporilla, Kharkov, Poltava y Kiev. Además, dicen que derribaron dos misiles que fueron lanzados en la capital. Además, un portavoz ucraniano ha dicho en las últimas horas, confirmando la retirada de las tropas ucranianas en Uroshain, en la región oriental de Donetsk, que Rusia reivindica también la toma de estos asentamientos, además de otros que han pasado al control de la federación en las últimas semanas. Esto en declaraciones por parte de un portavoz del ejército ucraniano a medio de este país. Según el funcionario, dice que las tropas que defendían esa zona se retiraron debido al poder de fuego de Rusia y que han destruido todo lo que huela a ucraniano a su paso. Y asegura que la retirada es para preservar la vida de los soldados que estaban apostados en esa zona. Nos vamos a ir a Venezuela. Allí, Nicolás Maduro lanzó una nueva amenaza y esto fue lo que dijo en las últimas horas. Si no ganamos las elecciones en Venezuela este año, esto es lo que va a pasar en el país caribeño. Escuchemos a Nicolás. El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Ahí estaban las palabras de las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por supuesto, hay analistas que desde afuera dicen que el presidente no debería lanzar este tipo de advertencias de esta manera y hacerlo de manera pública. Pero de alguna manera lo naturalizó y es lo que está diciendo en las últimas horas Nicolás Maduro. Vamos a esperar que sucede el próximo 28 de julio con las elecciones que se están preparando allí en el país caribeño. Notas de última hora. Notas de última hora.